¡Emergencias! ¡Hola! Necesito ayuda. Me quedé dormida y no le preparé la vianda a mi hijo. No hay sobras en mi hogar y... ¡Hola! Tranquila, señorita. Cocina Express está en camino. ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Mujer con niños sin almuerzo! Por suerte tuve el apoyo de verdaderos profesionales del Crandon. Fui muy afortunada. El Observador presenta Cocina Express. 27 entregas con primeros auxilios para viandas, picnics, cenas, picadas, meriendas, brunch y mucho más. Son 150 recetas seleccionadas por los expertos de Crandon. Desde el sábado 10 de septiembre y todos los sábados gratis con El Observador. Con la primera entrega a la caja contenedora de regalo. Reservalo. Presentan. Llames. El mayor respaldo en su hogar. Y Tupperware.